Yo creo que tiene que pasar años para que haya una transformación de ese vínculo que se tuvo con el dólar, que se tiene con el dólar. Hubo 40 años de un régimen hiperliberal de acceso a las divisas. Porque cambia con el 76, 77, cuando se impone la ley de identidad financiera, se liberaliza el mercado financiero y se abre lo que se denomina la cuenta capital, o sea, la libre entrada y salida de capitales, sumado a lo que fue la experiencia nefasta de la convertibilidad. Diez años y medio engañando a la población, diciéndole que un peso es igual a un dólar. Y dolarizando las transacciones económicas, dolarizando el ahorro. Entonces, por urgencia, por necesidad, el kirchnerismo en noviembre del 2011 estableció un nuevo régimen de control y administración de divisas, o sea, del acceso a la moneda extranjera. El principal nudo hoy en el mercado cambiario que impacta sobre el sector productivo es el de la construcción, la de la compra-venta de usados, y lentamente los nuevos emprendimientos se hacen en pesos. Turismo no, no hay problema, se sigue viajando y se viaja más. Las importaciones entran dentro de un régimen de administración de comercio exterior, o sea que no tienen problemas de acceso a las divisas para las importaciones. Y el último punto es el del ahorro. Bueno, eso es con años. Con años y con instrumentos que se le ofrezcan a la ahorrista atractivos para que pueda canalizar sus capitales. Y, por ejemplo, ahora la colocación de este bono de YPF para los pequeños ahorristas es una opción que hasta hace un año, durante un año, no hubo, digamos, hubo una deficiencia que tuvo el gobierno. Prohibir la compra de dólares para atesoramiento, pero no se ofreció ninguna opción atractiva de inversión a ese capital que antes iba para el ahorro. Bueno, me parece que a partir de esta iniciativa creo que merece que se profundice y se amplíen instrumentos de ahorro.